Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar Dicen que no dormía, no más se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella y hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 lloraba Ay, 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 lloraba Gemía Ay, 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 cantaba De pasión mortal Moría Que una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A la casita sola Con sus puertitas de par en par Jurán que esa paloma No es otra cosa más que mi alma Que todavía la espera A que regrese la desdichada Cucurucucu Paloma Cucurucucu No llores Las piedras jamás Paloma Que van a saber De amores Cucurucucu 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 Paloma Ya no le llores Ya no le llores Cucurucucu Cucurucu Chucurucucu Cucurucu Capmita Seguro